Música Que pedo pinches confis como estan Espero que se encuentren de maravilla Yo soy el Shabit En un nuevo gameplay Efectivamente chicos y pues bueno señores Estamos en un nuevo gameplay donde intentan expulsar a este canal Que es numero 5 Que es pinche nivel 5 Pero bueno en fin wey que le vamos a hacer wey Pues bueno chicos sean bienvenidos a un nuevo gameplay Y bueno estamos en un nuevo gameplay De Rainbow Six esperando a que Pues bueno nos vaya bien lo que es en esta partida De verdad espero que nos vaya muy bien lo que es en esta partida Y pues bueno Si te agrada lo que es el gameplay chicos ya saben Regálenme lo que es su pinche fucking like Que en la neta me estarían ayudando un chingo Así de que vamos a cubrir esta zona de aquí wey Que como siempre siempre va a faltar reforzar Lo que es esta parte de aquí wey Siempre va a faltar reforzar esta parte de ahí Míralos, míralos, míralos Todos pinches tarados wey No mames Vale vamos a poner uno aquí Vale Vamos a poner otro aquí Ponemos esto por acá Y esto por acá Y vamos a poner Pues yo creo que no nos va a quedar de otra Más que poner otro aquí ¡Uy! 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 Equipo atacante What the fuck What the fuck Así de pinche fácil wey No mames wey Ahí nos damos cuenta Ahí nos damos cuenta chicos Que este nivel 5 Es una cuenta secundaria Así de que Pues bueno Yo no sé para qué lo querían expulsar wey No mames No mames amigo No mames Vale Vamos a agarrar a lo que es nuestra buena amiga La Chofis Nuestra amiga La Chofis Ahora resulta que se hacen putas wey Porque no les dejan el pinche personaje wey No mames wey Ay no mames Y ahorita va a salir con su puta mamada wey No mames A ver O sea wey no mames Que pedo con estas mamadas Me van a matar wey Todo por no quererle dejar el puto agente wey De La Chofis wey No mames wey Que pedo con esta puta gente wey En serio Neta No entiendo este pedo eh Neta que yo no entiendo este pedo chicos En serio No mames wey O sea wey Total si ya agarraron a la pinche Chofis wey Pues ya wey Agarro otro ¿Cuál es el puto pedo wey? No mames wey O sea ahora si no es el puto agente que tu necesitas wey No juegas No mames wey Que pedo con esta pinche gente wey No mames Neta me cae de madre Que no entiendo esa gente confis En serio wey Me cae de madre Que no entiendo Vale Vale Ay no mames wey Ay no mames wey Vale 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 Ay wey pensé que estaba abierto No mames Bueno ya entiendo la ice wey Jajajajaja Vale No bueno Confes, no bueno la partida Más rápida, eh La casual Más rápida de todas, eh A huevo, wey La casual Más rápida de todas, chicos, no lo puedo creer Wey, mira, y ese carnal, wey, tiene un pinche Pin de 300, y aún así se las pelé Sean, wey, no mames, no lo puedo creer Vamos a jugar con el vigil, wey Vale, 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 juguemos con vigil Casi nunca juego con vigil, wey, eh Realmente nunca juego con vigil, wey Vamos a ver que tal nos va con el pinche vigil, confes Wey, no mames, de las partidas más rápidas En casuales, wey, no mames No lo puedo creer, wey No, pero ¿sabes qué, wey? Mejor Vamos a cubrir esta, wey La neta Vale Vale, 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 vale Que de hecho, en todo caso, wey Me gustaría entrar por esta zona Localizaron el contenedor de riesgo biológico Bien, bien Ese güey no mames Explosivo muerto Vale Vale, oh, no mames Ese güey, eh O sea, es el típico carnal, wey Que quiere chingarse a todos, wey No mames Vale 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 Ah, está abajo Vale, 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 vale Vale Wey, es que no mames De verdad que no me la creo, eh No bueno No bueno, no bueno, no bueno Cinco bajitas y MVP, señores No puedo creerlo, wey De las casuales más rápidas Que, no mames, wey Neta, wey Pues bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así Ya sabes Regálame lo que es un pishy like Que la verdad me estarías ayudando bastante Y pues bueno, chicos Si eres nuevo Si eres nuevo viendo mis gameplays Pues te invito a que te suscribas Porque es totalmente pinche fucking gratis, wey ¿Vale? Así es de que Pues bueno, chicos Ya saben Yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando besitos en su nalguita derecha Mua Yo soy el Xavi Y hasta la próxima confi Y recuerden seguirme en mis redes sociales Chau, chau 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 Chau